La herida que dejaba el agua caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mi estando bien borracho Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto Yo soy tu santa y tu mi devoto Y te quieras pegar un balazo Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto No veías lo que me dolía Y sepas que fuiste un total fracaso Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto Por la boca muere el pez La herida que dejaste yo la curo Con unos tequilas Ay que cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Gracias por ver el video Gracias.